El gobierno salvadoreño enviará a miles de ciudadanos a trabajar legalmente a Estados Unidos. En pocos días se materializará un convenio con la Embajada Norteamericana. Los perfiles que se deben cumplir no fueron detallados, pero hay garantías para que el programa sea sostenible en el tiempo. De un programa que nos permita que nuestros trabajadores viajen a Estados Unidos de forma legal, con visa. Y nos proyectamos entre 1.500 y 10.000 personas enviar a los Estados Unidos con visa de trabajo, donde se le garantice salud, donde se le garantice educación, alojamiento, trato digno y la garantía de que cuando terminan los intervalos de los proyectos de trabajo, regresa a un mes y luego lo enviamos de nuevo. Los diputados avalan la iniciativa que beneficiaría a quienes apliquen. Este modelo ya se implementa en otros países de acuerdo a los parlamentarios. Pudiéramos conseguir más en otros países, ojalá pudieran hacerse más gestiones. O sea, entiendo yo que Canadá está interesada en estos temas, la misma Unión Europea está interesada en estos temas. Ojalá podamos seguir consiguiendo muchos más salvadoreños que se vayan con documentos y que vayan a trabajar. Si se va a firmar un contrato con la embajada de acá, como lo hacemos con Canadá, o se hace para Italia, pues qué bueno que se va ampliando esa parte laboral. Este anuncio surge en medio de una crisis migratoria y donde Washington pide a México y a los países del Triángulo Norte que asuman compromisos para evitar la migración irregular. La próxima semana, la canciller Alexandra Gil viajará con la embajadora Jean Mainz a la capital estadounidense para hablar con autoridades de ese país sobre una solución definitiva a quienes están amparados al TPS. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.